En un pequeño pueblo llamado Nazaret, vivían Joaquín y Ana, un matrimonio bueno y trabajador. Joaquín y Ana estaban muy contentos, pues esperaban el nacimiento de su hija. Por fin, un día de verano nació una preciosa niña, que llamaron María. Pasaron los años y Joaquín y Ana llevaron a María al templo para que estuviera bajo la protección y el servicio de Dios. A María le gustaba corretear por la aldea e ir a la escuela, donde aprendió a coser, leer, rezar y, sobre todo, recitar los salmos. Así conoció las profecías sobre el Mesías. María tenía una prima a quien quería mucho. Se llamaba Isabel. Y al cabo del tiempo fue la primera mujer en darse cuenta de que María sería la madre de Dios. Con el tiempo, María dejó de ser una niña y se convirtió en una muchacha alegre, obediente, valiente y generosa. Gracias para el siguiente día.